¿Cómo anda mi gente linda? Quiero que se tomen unos minutos para escuchar esta canción Para escuchar esta letra que compuse Que me comenten qué piensan Que comparten el video si les gusta Y deseo de todo corazón que se termine De una vez por todas Todo esto que está pasando con las mujeres hoy en día Matías Andrés Dice Nuevamente en noticia otra mujer asesinada Fue encontrada en un baldío Tenía sus manos atadas En su rostro tiene marca, se nota que fue golpeada Y los peritos confirman Que fue abusada y que hay impotencia Que la justicia no actúe como debe Yo tengo madre, novia, prima Si tía, mujeres y me muero Si algo malo le sucede Qué difícil en estos tiempos debe ser Ser una de ustedes Nacieron para ser libres y están siendo asesinadas Qué mierda, no pueden andar Solas en madrugada Todo el mundo está viendo cómo las están matando Y hay quienes dicen que Están exagerando La justicia no aparece cuando ellas piden ayuda Ocurre una desgracia Y ahí actúan cantos por las que no están Y por las que siguen luchando No están solas Sepa que el pibe es que la estamos apoyando Amigo, si ella es mujer Porfa, cuídala Que la calle para ella Hoy en día está muy mala No importa si recién la conoces Acompáñala A ella le cuesta la vida A vos no te cuesta nada Y para vos chistoso del Facebook, del Instagram Que de las pibas que imploran justicia A vos te burlas Todo esto que hoy no te importa Un chiste solo será Hasta que violen y maten a tu hermana O tu mamá Hasta que pase eso Va a ser un chiste y una burla En las redes sociales Y en todos lados Espero que tomemos conciencia Y que reflexionemos Que mujeres que la están pasando mal Que están pidiendo justicia Y que no la están escuchando Que están tres